6.9, casi esquina de San Juan, aquí en la galería. Van a pasar más de 3.000 personas por acá. Hace más de una hora que el Pipi está firmando, saca 12 fotos. Es el local de Marcelito, de más de una pasión, que explota hoy esto. Sí, la verdad que increíble la gente que vino. Bueno, y el Pipi, la verdad, yo te dejo con el pollo, hay que tener paciencia y hay que bancarse esta, porque mirá para el costado y la cola sigue y sigue y sigue, ¿no? Sí, sí, pero bueno, por la gente de San Lorenzo, por Marcelito, un amigo que se se dueña de todo esto, de más de una pasión, así que nada, ayudame. ¿Esto te hace dudar por la decisión del contrato, de lo que viene? ¿Te hace dudar todo esto? Sí, siempre te hace dudar la gente y lo que es el club, el cariño que le tengo y todas esas cosas. Pero bueno, como dije antes, vengo diciendo, creo que no tengo nada decidido, lo voy a decidir cuando termine todo esto y bueno, solamente pienso en este mes y medio que queda, o menos, tratar de terminar de la mejor manera. Y esperar este último partido de Copa afuera, o sea, el próximo adentro. Sí, también, me queda solamente un partido, desde las cuatro fechas que me dieron. Ansioso también por jugar la Copa, ojalá que tengamos la posibilidad de pasar a Semi, sabiendo que es complicado, un equipo difícil como es el brasilero y uno de los mejores de Brasil, salió campeón hace poco, así que nada. Pero nosotros confiamos obviamente en nuestro equipo y sabemos que tenemos unos jugadores como para tratar de pasar. Te hago la última y ya te paso con el pollo y con la mesa. ¿Cómo es el tema? Villalba te guardó el puesto, volvés vos, si Bausa te dice tenés que jugar de afuera, digo yo, no sé, me estoy imaginando su posición de lo que puede pasar en la revancha. No, no, si ganamos, que juegue Tito, venimos muy bien así. Hay que seguir así. Hay que seguir así, que juegue Tito, que el equipo viene bien, viene ganando, así que en ese sentido no va a haber ningún problema, me tocó salir varias veces, una vez más no, siempre tiré para adelante, en el lugar que me toca, y si me toca no jugar y ir al banco, uno siempre quiere jugar, pero bueno, no va a haber problema. Lo importante siempre es el equipo, ese grupo y no tanto a lo personal. Oye, le robamos un ratito al Pipi un intervalo, que le case, la nota es un descanso y ante tanta gente que viene le saca fotos y firma un autógrafo. A ver, al Pipi, ¿qué le parece? Pipi, mientras charlamos un ratito, la gente se puede sacar fotos con Pellegrini, a ver, que por ahí se también quiere el cronista de San Luis. He sacado alguna, ¿eh? No, no, bueno, podés decirle a la gente que mientras saque con Pellegrini, mientras charlamos un ratito, la gente se le va a tirar encima, ¿eh? Para matarlo, ¿no? Pero, bueno. No, ya estaban cantando acá, ya estaban cantando, el profe. Estaba dividido el tema con vos, mano a mano, ¿eh? Estaba dividido, el profe. El profe. Lo quieren mucho, es. Sí, está, está... No, no sé, hay. Muy fanático de ustedes, está tremendo. ¿Sabes que no lo podemos frenar? Sí, no, no. ¿Viste que el otro día charlamos? Estaba ansioso en la transmisión. Estaba pedor que, no sé, que Matos, cuando tuve que patear el penal. Me gustaría que el amigo Ortega haga un análisis de esto. Ahora, en un ratito. Porque el mucho de él te está dando a estar, ¿no? Vos de afuera, ¿cómo lo vivís desde afuera? ¿Se sufre más? ¿Es verdad que él sufre más? Sí. Es como que te pones más nervioso. Es como que estás en el vestuario y están ahí por entrar a la cancha o al campo de juego. Es como que te agarra ese coquilleo en la panza, como que querés estar en ese momento y ayudar al equipo. Se hace más difícil de afuera. Aparte, el otro día lo vimos allá en Brasil en una cabina con el Coloseto, con Germán, con Tava Berni. No sabés, por ahí empezás a gritar como un hincha o una del primer tiempo que tuvo Tito y todos de adentro. Pero, ¿pateá? ¿Por qué no pateaste? Entonces, como que te agarran esos nervios. Pero, bueno, ya está. Me queda una fecha. La siguiente, ojalá que pueda estar. Así que, nada. Lo importante es como dije cuando arrancó la nota. Ese grupo, creo que demostramos que tenemos un grupo muy fuerte, que estamos bien entre todos, que estamos unidos. El semestre pasado se logró algo importante. Vamos en camino. Falta un montón, pero la idea siempre es la misma y eso está bueno. Vos sabés que yo miro bastante los partidos de Copa y he visto, bueno, en tu ser rival que tienen, que después te va a pedir una reseña de Cruzeiro con qué se pueden encontrar mañana. Pero yo no veo a ningún equipo más que San Lorenzo. A ver, otra cambio. San Lorenzo no es menos que nadie. Sí, lo hablamos con los compañeros. El otro día lo hablamos con algunos y veíamos esto, que no hay uno que decir, como decís vos, que San Lorenzo no es menos que nadie. Creo que uno de los mejores que está también en el campeonato y que viene haciendo las cosas bien es la NUS. Creo que es uno de los equipos más firmes. Así que por eso, como te dije, confiamos en este equipo. Confiamos en la clase de jugadores que tenemos y en el nivel en el que estamos. Después, obviamente, que nosotros sabemos que jugamos bien y también tenemos que tener esa cuesta de suerte cuando juegas mano a mano con el equipo. Ojalá que la tengamos. Es lo que buscamos. Pero confiamos, como dije, en este equipo y tratar de pasar. Creo que la gente se merece una alegría grande por el hecho de que siempre nos apoyan todos lados y estamos muy agradecidos hacia ellos. Así que, nada. Contento con el presente de San Lorenzo y ojalá que se nos pueda dar. Creo que es la ilusión de todos. Pipi, dos consultas. Una, por algo que se viene rumoreando y se viene diciendo sobre el tema de la posibilidad de que te vayas a jugar al fútbol de Brasil. Pero con el, quizás, no sé si el inconveniente, sino con la buena noticia que San Lorenzo pasa y la Copa pasa a algo que no es habitual. O sea, jugarse después del Mundial, o sea, después de donde quizás se firman los nuevos contratos, una transferencia. O sea, cuál es la situación de la oferta y en caso de que pase San Lorenzo, cuál es tu decisión y la decisión de los dirigentes si es que la hablaron. Sí, mirá, todavía tampoco lo hablé. Es como, realmente es como digo, no quiero hablar mucho antes de no terminar el campeonato y mismo la Copa. Por eso, no sé. Sé que hay una oferta que completa el Bahía por eso, como digo, como digo que la tengo que analizar, tengo que ver también la situación de la Copa, pero bueno, por eso. No me quiero adelantar a todo eso y quiero disfrutar de este mes que queda y en el momento que está San Lorenzo. Bien. Y la otra consulta es, digamos, al San Lorenzo de Pizzi, a este San Lorenzo de Bausa, podríamos decir que este es más sólido, el otro era más vistoso. ¿Cómo lo podrías definir vos al que fue campeón, a este que está buscando la semifinal de la Copa Libertadores? Sí, creo que el de Pizzi creo que era, era, es como que por ahí quedábamos expuesto atrás, no nos preocupábamos tanto por defender. Si bien atacábamos con más gente, por ahí, lo que quiere el patón es un equipo más controlado, un equipo más, no quedar tan expuesto atrás y no quedar bien parado. Pero tampoco no, no es que no quiera atacar el patón, ataca y le gusta atacar y siempre ir para adelante. En ese sentido, son muy parecidos. Pero creo que San Lorenzo mejoró un poco más en lo que te digo, en una mejor ubicación en el campo de juego de los volantes, por ahí, y creo que pasa por ahí. Una más, una más, una más y dejamos que saque fotos tranquilos porque parece que Pedrini no pudo distraerlo. La verdad, no, no, no. El Pipi, la verdad, el Diego tiene una, la toma una pregunta y lo liberamos y la gente que está ahí haciendo la cola se puede llevar la foto con el Pipi. Te decía Pipi porque sos uno de los buenos ejemplos que hay en el fútbol argentino en cuanto a retomar el nivel y después de una lesión muchos pensábamos que no ibas a jugar a este nivel. ¿Cuán lejos o cuán cerca estás de aquel romaniónico, por supuesto, con más vitalidad pero con menos experiencia que este? No, no sé cuánto, cuánto, pero, pero bueno, la verdad que no se escucha nada. Lo que me siento con un poquito más de experiencia, obviamente, por los años que estoy jugando, pero, pero bueno, creo que mejoré mucho en lo que es en retesor un poco, siempre ayudé al equipo. Antes he jugado más de tres puertas hacia adelante, hoy por ahí hago otro tipo de sacrificio de un volante por afuera, pero bueno, creo que mejoré un poco con eso. Obviamente, ahí me falta por ahí la explosión que tenía a los 20 años cuando fue en el 2001 mi mejor año, pero bueno, vas perdiendo una cosa y vas ganando otra. amigo, lo dejamos, lo dejamos, le agradecemos. ¿Cómo maneja la hinchada la hinchada de Peregrini? La verdad, Pippi, te agradecemos de verdad por la gentileza y lo mejor para San Lorenzo. Me encanta lo que está haciendo San Lorenzo. La verdad, no es menos que nadie. Después de la copa hay que jugarla, despide, si lo que vos quieras, pero San Lorenzo para mí tiene una personalidad que abruma. Abrazo, Pippi, gracias. Saludo para todos, abrazo. Abrazo. Peregrini? Peregrini. Muchas señoritas, impresionante, te digo, el hincha de esa, mira, no miren lo que es la cola, no, yo te puedo decir algo, ¿dónde anunciaron esto, profe? ¿dónde anunciaron esto? Escucha, salta hasta Proyecto, salta Robertito que no está, salta el Bambino, saltan todos. Ya lo vi, lo vi, lo vi, si iban para otro lado, ustedes se quedan. Bueno, escúcheme, Peregrini, es impresionante. Esto fue, no, esto lo hace habitualmente, Marcelo, de lo calma, que una pasión, muy amigo de los jugadores, generalmente vienen los jugadores, lo que pasa es que hoy vino el Pipi, hoy vino el Pipi, y en la víspera de un partido tan importante, la gente desbordó absolutamente todo, porque si bien estaba previsto que iba a venir mucha gente. ¿Me trae un buzo de San Lorenzo, Peregrini? ¿Me trae para mí un buzo con capucha de San Lorenzo, un jogging de San Lorenzo, un jogging para mí? Vení, lo compro, usted pague no, después yo le doy. No, no, me dice el pollo que lo paga, quiere un buzo para él con capucha de San Lorenzo. Un jogging con pantalones. Un jogging, un jogging, decirle que va a dar regalo. No, 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 por favor, entonces no. Completo, con buzo, todo, todo completo. Talle M, directamente para él. Talle M, yo soy M. Está flaquito, ¿te vale menos? Un L me parece, más alto, ¿no? Ahí está, sí, soy alto. Marcelito, escúchame, pero acá no queremos nada gratis, acá, todos pagamos acá. Si te digas el Pelegrini, ¿cuánto es? Quedate tranquilo, Pollo, que va a dar regalo, de parte de Amar con una pasión. Escúchame, los fanáticos, está felirista como loco con ustedes, se va a comprar todo ahí en la tienda, te mando un abrazo, se va a comprar todo. Abrazo grande, muchas gracias por... A que el Pelechica, también a posar detrás del hombre, impresionante. Ahí está. Bueno, qué grande, gracias. ¿Se cortó el cable en Ramo Mejía? Está tiroteando usted ahí, una cosa de brusco. No, 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 quiere venir, quiere sacarse una foto, no es problema. Bueno, está la gente acá, vamos a hacer una cosa, dígale a la gente que puede sacarse con usted, porque la gente no sabe, que puede sacarse con usted, usted deje el micrófono, que la gente se saque foto con usted, yo lo hacemos al programa, ¿sí? Bien. ¿Cómo? Pará. Son las cuervitas, enfocame en las cuervitas. Las cuervitas, ¿dónde están las cuervitas? Ahí está. Fernando, ahí están las cuervitas. Más que una pasión, mirá, están todas juntas ahí. Ahí está, ahí está. Podrían ser las profecitas, como si fuera el... Las pelerinas, ¿no? Carburando, podemos meter el chivo, ¿no? Detrás. Ahí está. Vamos a hacer una coreografía, profe. A ver, con las chicas, ustedes son como las cuervas, usted es rodigado de las cuervitas. Vamos a hacer una coreografía. Sí, sí, sí. Usted emprende una coreografía, ¿eh? Sí, un pailecito, a ver, explíquele. Una coreografía de ustedes, ¿podrán hacer una coreografía detrás mío? Algo. Un beso para el pozo. Un beso para el pozo. Vos yo te mandamos un beso grande, todas las cuervas. Un beso grande para todas las pesas. Saludos. Te decimos que el profe es un ídolo, que lo amamos, todos los cuervos lo queremos. Les mandamos un beso. Vamos a cerrar este móvil con una coreografía, profe. Vamos. Dale, una coreografía. Va. Baile. Dos, tres, vamos. No, no, la chica, no, no, no. Ahí está, ahí está. Ahí va. 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 Ahí va. Ahí está. Vamos. Ahí está. Ahí está. Va. Vamos. 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 Ahora, ahora, que baila la chica. Ahí está. Bien, 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 bien. Bien. Yo no sé qué va a ser Romagnoli ahí, ¿eh? ¿Verdad? Muchachos. Romagnoli y Vila es una locura esto. Profe, querido Movedo, ¿está contigo? Bueno, ahí está, ¿eh? Creo que One Direction fue el último que llega a ver. Rivel. Sebastián de Ramos está llamando a Sebastián de Ramos. Abrazo grande. Ya volvemos, ya volvemos. Me encantó ese móvil, ¿eh? Bueno, estamos con Fernando.